Hay una fiesta en Santo Domingo, que los precios son picantes, ya estoy diciendo. Sí, pero es dueño de amigo suyo. Ah, ok. No, si es amigo suyo, yo la menciono. Usted es lo mismo, men. Usted es el único que está a las cuatro de la mañana conectado. Señores, miren el precio de esa fiesta. Y tú que sabes inglés, míralo allá. Acerca eso por acá. Sí, porque esto es media. Dicen, Anthony Santos, 29 de octubre, Special Guest, 7 mil dólares. Área A, 6 mil dólares. Área B, 5 mil dólares. Área C, 4 mil dólares. Entrada. 200 dólares. Preventa que puede subir. Ojos, un detalle, dice abajo. Ojos, estos precios cubren la bebida solamente. Vaya, desayunado, comido, cenado. ¿Eh? Tú sabes que... Vamos a repetir. Anthony Santos, 21 de octubre, una discoteca en Santo Domingo. No podemos mencionar la discoteca aquí. Especial Guest, 7 mil dólares. En el área A, usted va a pagar 6 mil dólares. Vaya calculando esos precios en el dólar, en el peso. Área B, 5 mil dólares. Área C, 4 mil dólares. Entrada. Preventa. Preventa es que puede variar el precio. 200 dólares, la entrada. 10 mil y algo de precio. Ojo. Le ponen un detallito abajo, una nota. Estos precios cubren la bebida solamente. Y no se devuelve dinero. Tiene que consumirlo en bebida. Pero 7 mil dólares, ¿cuántos son? Estoy cegiando aquí en la tasa oficial, ¿verdad? Con la tasa oficial de... No, está a 56 puntos. No, yo no sé, porque yo nunca he cambiado dólares. A ver, yo creo que está a 56 puntos. 300 y pico. Calcúlelo. Oye, póngalo ahí, póngalo ahí en grande para decirlo. 300. Un efecto de sonido. Hay, atención. El Special Guest, 7 mil dólares son 397 mil 600 pesos. Casi 400 mil pesos. El Special, ¿qué es el especial que viene? El especial que es lo más cercano. Si, lo más cercano que usted puede ver hay que usted puede beber de gromo que está bebiendo todo y santo, ¿verdad? Sí, que yo me imagino que era un trazo. No, yo creo que era un trazo. Mire, el área son 6 mil dólares, ¿cuántos son? 6 mil dólares, vía Lona. Vamos a la calculadora. Nos vamos a beber de la misma mesa. El área A, 6 mil dólares son 340 mil 800 pesos. 340 mil 800, 300, 300, 300, 300, 300, 300 cuarenta mil 800 pesos. Ese es el área A, señor. Ese es el área A. Seguimos entonces, el área B que son 5 mil dólares, ¿verdad? El área B, 5 mil dólares. El área B. 284 mil pesos. El área A. El área B. El área B, sí. 200. 200, ¿cuánto el área B? 284 mil pesos. Líbrame, señor, padre. ¿El área C? El área C, 4 mil dólares. El área C, 4 mil dólares, 227 mil 200 pesos. 227 mil, dos solares, aparto yo dos. Yo me monto. De una esquina y otro en el medio, dos solares. De la preventa son 10 mil y pico. 10 mil y pico, tú vendrás, tú vas a dar 10 mil con 10 mil. Y la preventa, y la preventa. Sí, tú eres un novio capo. Y la preventa. Con 6 mil y a. Y la preventa que dice ahí que son 200 dólares, aquí dice que son 11 mil 360 pesos. La entrada son 11 mil 360 pesos. No, la preventa. La preventa. En la puerta son 500 dólares. Oye, en la puerta. Si la compran el mismo día, la puerta son 500 dólares. ¿Cómo me vengo a ver con el Santo Ami? Le pongo ese CD. 28 mil 400 pesos en la misma puerta. Y tú sabes lo que tú sabes. Tú sabes lo más de pinga de esto. Te lo voy a decir. Que ese show se graba y tú lo escuchas mientras la vida tú tengas. En YouTube. En YouTube y en los CD de esto. Es verdad. Lo graban ya y ya. Óyeme. Joderlo tú. Antoni Santo. Oye, te voy a decir algo. Antoni Santo es un artista tan exclusivo que él nunca había hecho un video. Y el único video que Antoni Santo tiene en su vida es... Oh, vale la pena. Yo no escuchaba música. el único vídeo que antony santo ha hecho en su vida entera mira en las redes sociales que las redes sociales dicen que los que vayan a esa fiesta que la procuraduría y el ministerio público tiene que ponerse afuera a esperarlo y llevárselo a cada y se atreve a llenar pero lo lindo es se le ha perdido falta el respeto lo lindo es que se llena totalmente el área que fue el día y pilla el área que fue el área que está full ya hay más caro por eso por eso dice por eso que dicen en las redes que la policía a esperarlo porque mira ni de invitado si va a gastar conmigo 20 mil millones de mes y comer en mi casa eso ya es estambótico ya eso le pidió el respeto al dinero 150 mil una noche está perdiendo respeto a yo no sé si le están perdiendo respeto al dólar pero al peso dominicano si el tiempo y el paso dominicano está mal porque no la está bajando